Una vez un rey que quería casarse y mandó que todas las muchachas salieran al balcón, recorrió la ciudad y en una casa donde había tres hermanas, la mayor le dijo, si el rey se casara conmigo, yo le daría un camisón que cupiera en la cascarita de un piñón, pero el rey no le hizo caso, salió la segunda hija y dijo, si el rey se casara conmigo, yo le daría un cubre pies que cupiera en la cascarita de una nuez, y la tercera le dijo, si el rey se casara conmigo, yo le daría un niño con los cabellitos de oro y el sol y una niña con los cabellitos de plata y la luna. Entonces el rey se casó con ella. Antes de que nacieran los niños, el rey tuvo que irse a la guerra. Nacieron los niños, la niña tenía los cabellitos de plata y la luna, y el niño los cabellitos de oro y el sol. Mientras la reina estaba dormida, las hermanas envidiosas se robaron a los bebés y se los dieron a un soldado y le ordenaron que los matara. Y en su lugar acostaron en la cuna un perro y un gato. Entonces le mandaron decir al rey que su hermana lo había engañado y en vez de los niños que le había prometido, había tenido un perro y un gato. Entonces el rey furioso mandó que hicieran un cuarto cerrado por todas partes y allí la encerraran. Solamente tenía una ventanita por donde le metían de comer. Los niños los llevó el soldado al bosque y allí vivía un leñador que era muy bueno. Entonces el soldado le dijo que por favor se hiciera cargo de los niños, pero que les tapara las cabecitas para que no brillaran el sol y la luna. Entonces el señor luego, luego les cubrió las cabecitas y se hizo cargo de ellos. Pasaron años y la pobre reina seguía allí emparedada. Entonces un día amaneció helado, helado muy frío. El sol no brillaba, no le dice el niño al leñador. Papá, déjame quitarme tantito mi pañuelo y que le tapaba la cabecita. Mira, los enfermos no se pueden calentar, los niños no pueden salir al jardín. Ándale, déjame un ratito que salga el sol. Entonces el leñador le dio permiso, se quitó el pañuelo y salió el sol. Entonces dijeron las hermanas, ¡qué raro! El sol salió por el bosque en vez de salir como siempre sale. En la noche de ese mismo día, la noche estaba muy oscura y la niña le dijo, Papá, déjame quitarme el pañuelito. Mira, los pescadores no pueden volver al puerto. Este, los, los caminantes no encuentran el camino. Hay mucho peligro, déjame quitarme el pañuelito. Bueno, pero nomás un ratito lo dejó y la luna también salió por el bosque. Entonces dijeron las hermanas, ¡ah! ¿Con qué esas tenemos? Lo que pasa es que los hijos de mi hermana están vivos. Entonces le pagaron a una mujer que era una hechicera para que los encantara. El leñador se llevaba a trabajar al niño, pero como no conocía que la niña era muy, muy necia, muy desobediente, le dejaba la puerta cerrada con llave. La niña estaba sumada a la ventana y pasó la hechicera disfrazada de una señora así muy bondadosa y le dice, ¡ay, niña, qué bonita casa tienes! ¿Me das permiso de verla? ¡Ay, señora, no la puedo dejar pasar porque no tengo la llave! ¡Pero desde aquí véala usted! Se asomó la mujer por la ventana. Le dijo, ¡mira, sabes lo que te hace falta! ¡Qué, señora, qué, qué, qué me hace falta! El árbol de todas frutas. ¿Y qué es eso? ¡Ay, pues es un árbol que crece, crece muy hermoso! Y en el mismo árbol da toda clase de frutas, papaya, naranja, plátano, mamey, fresas, todas las frutas las da el árbol. ¡Ay, qué bonito! ¿Y cómo lo consigo? Que vaya tu hermanito aquí enfrente. Pida una ramita, se la dan. La siembran donde quieran que crezca el árbol. Entonces, estaba la niña esperando que llegara el papá. ¡Papá, papá, papá! Quiero que vaya mi hermanito aquí enfrente y me pida una ramita del árbol de todas frutas. ¡Ándale, papá, ándale, papá, por favor! ¡No, no, no! ¡Dijo el leñador! ¡Eso es muy peligroso! ¡Ándale, papá, por favor! Entonces, le dice al niño, ¡Mira, hijo, ve! ¡Fíjate dónde está el árbol de todas frutas! ¡Le arrancas una ramita y te vienes corriendo! ¡Y no vayas a hablar por ningún motivo! Entonces, el niño llegó. ¡¿Cómo te llamas, niño? ¿Quién eres? ¡Ven acá! ¡Plática un ratito! Pero él no contestó nada. Vio dónde estaba el árbol de todas frutas, le arrancó una ramita y echó a correr a su casa. ¡Sombraron la rama y inmediatamente creció el árbol de todas frutas! ¡Ay, estaban encantados! Pasaron los días y volvió la mujer. ¡Ay, niña, ya tienes el árbol de todas frutas! ¿Sabes lo que te hace falta? ¿Qué me hace falta, señora? ¿Qué me hace falta? ¡La fuente de todas aguas! ¿Y qué es eso, señora? ¡Ay, pues es una fuente de cristal preciosa! ¡Que da agua de distintos colores! ¡Agua perfumada con distintos perfumes! ¡Agua de colonia! ¡Ay, qué preciosa! ¿Y cómo la consigo? ¡Que vaya tu hermanito aquí enfrente! ¡Lleve un trastecito! ¡Pida un poco de agua de la fuente de todas aguas! ¡Y la vacían! ¡Y la fuente sale! ¡Ay, gracias, señora! ¡Gracias, gracias! Y entonces, llegó el leñador y la niña ya lo estaba esperando detrás de la puerta. ¡Papá, papá! ¡Deja que mi hermanito vaya aquí enfrente! ¡Ya ves que no le pasó nada! ¡Ya ves que no le pasó nada! ¡Que vaya aquí enfrente! ¡Ándale con este trastecito! ¡Y que traiga agua de la fuente de todas aguas! ¡No, no, no! ¡No! ¡Dijo el leñador! ¡Ya basta de tonterías! ¡Ándale, por favor! ¡Ándale, por favor! Entonces, le digo, toma ese trastecito, ve donde está la fuente de todas aguas, sacas una poquita de agua y te vienes corriendo sin hablar una palabra. El niño así lo hizo. Y sacó el agua de la fuente de todas aguas. ¡Niño grosero! ¿Por qué ni siquiera saludas? Ven acá, dinos tu nombre, dinos que, donde vives. Pero él echó a correr. Echaron en el jardín el agua y salió la fuente de cristal hermosísima. La fuente de todas aguas. Entonces, pasaron unos días y volvió la mujer. Y le dice, ¡ay, niña! Ya tienes la fuente de todas aguas. ¿Sabes lo que te hace falta? ¿Qué me hace falta, señora? ¿Qué me hace falta? ¡Dígamelo, por favor! El pájaro, Virlos Blanco. ¿Y qué es eso? ¡Ay, es un pájaro! Que canta precioso, imita el canto de los otros pájaros, imita todos los instrumentos musicales y cuenta historias preciosas. ¿Y cómo lo consigo? Pues que vaya tu hermanito aquí enfrente, pida el pájaro, Virlos Blanco. Se lo dan con todo y jaula y ya lo van a tener. Gracias, señora, gracias, gracias. Entonces, llegó el leñador y ya la niña pues estaba esperando. ¡Papá! ¡No, no, no, no! Ahora sí ya no va. Mira, papá, es que es el pájaro Virlos Blanco y ese pájaro sabe muchas historias y ese pájaro... ¡Ay! Dijo el leñador, yo quiero el pájaro Virlos Blanco. Mira, hijo, le dijo al niño, ve aquí enfrente y busca la jaula con el pájaro Virlos Blanco. Cuando lo encuentres, lo descuelgas y te vienes corriendo, pero no vayas a hablar ni una palabra. ¡Sí, papá! Llegó el niño, descolgó la jaula del pájaro con el pájaro y le empezaron a gritar. ¡Ladrón, sinvergüenza, te vamos a llevar con la policía! ¡No te lleves ese pájaro! Y entonces él ya iba acabando de salir, ya le faltaba un pedacito muy chiquito, cuando el pájaro voltea y le dice, ¡tonto! Y al niño le dio mucho coraje y le contestó al pájaro, ¡tonto tú! Y que se convierte en estatua. Y se quedó convertido en estatua con la jaula del pájaro Virlos Blanco en la mano. Pasó rato y el niño no regresaba. Y más rato y el leñador ya estaba preocupadísimo y la niña empezó a llorar y a llorar. ¡Ay, mi hermanito, mi hermanito, qué podemos hacer! Entonces le dijo el leñador, mira hija, toma agua de la fuente de todas aguas. Entra con mucho cuidado, no vayas a hablar. Y donde lo veas que está como estatua, le avientas el agua y recobras su... Se vuelve a ser humano y se vienen corriendo, corriendo, pero se traen al pájaro. Entonces la niña así lo hizo, llevó el agua y como el niño estaba casi en la puerta, luego, luego le aventó el agua. El niño ya se pudo mover, pudo correr. Cogieron la jaula del pájaro Virlos Blanco y llegaron a su casa. Entonces el leñador llegó a vender su leña, no fue al pueblo, sino hasta la ciudad. Y empezó a platicar, a platicar a todas las personas que le compraban la leña, que él tenía el pájaro Virlos Blanco. Y que era un pájaro muy hermoso y que cantaba precioso. Ah, y entonces las señoras se los contaron a sus esposos y luego empezaron a platicarlo. Y entonces los soldados lo platicaron en el palacio. Y el rey oyó. Y entonces dijo, yo quiero que me traigan ese pájaro Virlos Blanco. Mandó a unos señores, unos de sus criados, que fueran a pedirle al leñador que llevara al palacio el pájaro Virlos Blanco. El leñador dijo que sí, que sí lo llevaba, pero con la condición de que lo dejaran llevar a sus hijos. Bueno, pues déjalos, tráetelos, tráetelos, no hay ningún problema. Entonces les puso unas gorritas de piel, como las que usan los niños rusos. Y se les tapaba casi toda su cabecina. Y llegaron al palacio. Y entonces dice el rey. Canta pajarito, canta. No, dijo el pájaro, hasta que estén todos los de palacio. Entonces el rey mandó traer a todos los de la corte, a los duques, a los caballeros, las damas, todos, todos allí. Canta pajarito, no, hasta que estén todos los de palacio. Mandó llamar a todos los sirvientes, mandó llamar a los cocineros, a los soldados que estaban haciendo la guardia, a todos. Canta pajarito, no, hasta que estén todos los de palacio. Ay pajarito, ya estamos todos. No, falta la pobrecita reina emparedada. Entonces el rey dijo, tírenme un pedazo de pared y saquen a la reina. Entonces sacaron a la reina. La pobrecita reina ya estaba flaca, flaca. Ni podía casi caminar, la tuvieron que llevar cargada y la sentaron en un sillón. Entonces dijo el rey, ándale pajarito, canta. Y empezó el pájaro a cantar. Empezó a imitar el canto de los otros pájaros. Luego empezó a imitar todos los instrumentos de una orquesta. Y por último dijo, voy a contarles a ustedes una historia muy triste. Entonces las hermanas de la reina dijeron, no, 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 no queremos oír historias tristes. Entonces, pero el rey dijo, sí pajarito, cuéntalo que tú quieres. Entonces dijo el pájaro, había una vez un rey que se casó con una muchacha que le prometió darle un niño con los cabellitos de oro y el sol y una niña con los cabellitos de plata y la luna. Pero cuando nacieron los niños el rey no estaba y las hermanas envidiosas se robaron a los niños y los mandaron matar. ¡Ay, Dios mío! dijo el rey. ¡Esos son mis hijos! ¡Pobrecitos! ¿Dónde estarán? Entonces el leñador que les quita las gorritas y que salen el sol y la luna y dicen, aquí están, aquí están. Y el rey los abrazó, los besó y luego se hincó a pedirle perdón a la reina y mandó que frieran en aceite a las hermanas por envidiosas. Y las frieron en aceite y al leñador le dieron un palacio precioso allí cerca para que pudiera visitar a los niños cuando quisiera y colorín colorado este cuento se ha acabado. ¡Suscríbete al canal!